Cuando un técnico es relevado en un equipo siempre al sustituto, se le ve con cierto resentimiento, al considerar que pudo estar meciendo la cuna para acelerar su salida. Esto sucedió con Rafael Puente, quien tomó el lugar de Luis Fernando Tena con el equipo de Querétaro en el 2018. Ahora ambos estrategas se ven las caras en el clásico tapatío. Y donde viven situaciones muy diferentes. Puente del Río llega con cuatro derrotas consecutivas con los zorros, y un nuevo revés podría derivar en su salida, y ese empujón se lo podría dar nada menos que Luis Fernando Tena, que luego de dos victorias consecutivas vive una luna de miel con el rebaño, la cual podría extenderse ganando el clásico, y que curaría aquella añeja amargura. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.